Aleluya Aleluya Hay un palacio nuevo, hay un palacio nuevo donde mora Jesús Aleluya Hay un palacio nuevo, hay un palacio nuevo donde mora mi salvador Ahí no habrá dolor, ahí no habrá dolor donde mora Jesús Ahí no habrá dolor, ahí no habrá dolor donde mora mi salvador Tribulación no habrá, tribulación no habrá, no demora Jesús Tribulación no habrá, tribulación no habrá, no demora mi salvador Pronto nos vemos con Cris Hay un palacio nuevo, hay un palacio nuevo donde mora Jesús Hay un palacio nuevo, hay un palacio nuevo donde mora mi salvador Allí no habrá dolor, allí no habrá dolor donde mora Jesús Allí no habrá dolor, allí no habrá dolor donde mora mi salvador Tribulación no habrá, tribulación no habrá, no demora mi salvador Tribulación no habrá, tribulación no habrá, no demora mi salvador Tribulación no habrá, tribulación no habrá, no demora mi salvador ¡Aleluya! ¡Aleluya!